Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Sí, qué gusto tenerlos. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados hoy. Un gusto verlos, un gusto tenerlos aquí participando en nuestra agenda de capacitaciones. El día de hoy vamos a tratar el tema de los estudios en el exterior. Para eso vamos a contar con la participación y la colaboración de nuestras compañeras del área de Relaciones Internacionales. Nuestra compañera Susan Tora, ella es la directora del área y también van a intervenir nuestras compañeras Manuela Troya y Andrea Massini. Ellas son analistas de Relaciones Internacionales. Bueno, nos van a compartir muchas cosas importantes acerca de cómo realizar una correcta postulación para hacer los estudios en el exterior. Susan. Muchas gracias Angie. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por, bueno, por conectarse, por estar presente aquí. Bueno, primeramente mencionarles que siempre como institución y como dirección de Relaciones Internacionales vamos a velar, pues para que ustedes puedan continuar con su formación, ya sea nacional o ya sea internacional. También quisiera adelantar tal vez un poco a lo que va a mencionar Manuel allá. Es el tema que estudiar en el exterior siempre comprende todo un camino. Y con esto quiero decir de que no es que yo tomo la decisión, por ejemplo, hoy y yo ya logro irme mañana. Sobre todo si vamos a ir a un país donde hay otro tipo de idioma, hay que invertir un poco en tiempo, en perfeccionar ese idioma. Recuerden que si se van a Estados Unidos, por ejemplo, inclusive a Europa y se hacen una maestría, por ejemplo, en inglés, les van a pedir ciertas certificaciones internacionales con cierto nivel de inglés, inclusive francés, o sea, dependiendo del idioma al que vayan. Entonces, eso, sepan que siempre cuentan con nuestro apoyo. Nos pueden contactar siempre a través de nuestro correo institucional, el cual se los voy a poner por aquí. Y bueno, ahorita le doy paso a mi compañera Manuela Troya, quien ejerce en la dirección como analista de convenios internacionales. Buenas tardes, chicos. Qué gusto conocerlos a todos. Yo soy Manuela Troya, analista de convenios internacionales, como les dijo la SUL, y les hemos preparado una presentación para que puedan tener en su mente las nociones básicas o los aspectos más importantes cuando van a hacer una aplicación a estudios en el exterior. Sí, también. Sí, ¿sí pueden ver todos la pantalla? Sí, sí la vemos. Entonces, vamos a empezar con este. Es un corto taller y es importante que sepan que se está grabando, entonces van a poder pedir a Bienestar más adelante esta información si fuera necesario y que, como dijo la SUL, siempre se pueden contactarnos con nosotros para guiarlos en su camino a la aplicación. Entonces, primero quisiera empezar comentándoles un poco sobre los convenios que tiene vigentes la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes tiene al momento 30 instrumentos internacionales vigentes. En su mayoría estos son instrumentos que oficializan el relacionamiento entre las dos instituciones y tienen términos básicos de cooperación, sobre todo académica. Estos también van a facultar intercambios estudiantiles y otras labores académicas, pero no significa que tenemos becas. Las becas hay que aplicarlas y son un tema de excelencia y un proceso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si tú eres ahorita un estudiante y quieres hacer un intercambio, te contactas con nosotros y nosotros nos contactamos con las instituciones y buscamos hacer esos intercambios estudiantiles. Pero si ya estás graduado y quieres aplicar a una beca, este es el taller que tienes que escuchar. Estás en el lugar correcto. A ver, aquí tenemos en un mapa unas imágenes sobre, digamos, cómo está el relacionamiento. Tenemos la mayoría de nuestros convenios son con América del Sur. Tenemos también relaciones con Europa y con Estados Unidos. Esto es solo manera de información y todos los que han sido o son estudiantes tienen acceso a estos convenios a través del SGA. Y pueden revisarlos entrando su SGA. En la parte de abajo están todos los convenios. Esto es para su información. Ahora sí vamos a entrar un poco en materia y vamos a pasar a ese día en que nos imaginamos en que íbamos a estudiar en el exterior. Entonces, lo primero, como dijo Nasu inicialmente, es que tienes que hacerlo. Es un camino, es un proceso y toma tiempo y hay que empezar con mucha anticipación. Para aplicar para aplicar para aplicar para aplicar para aplicar a unos estudios en el exterior. Te piden muchos documentos. Hay exámenes de admisión, hay fechas. Entonces, tienes que tener por lo menos ocho meses y un año de anticipación. Y ya estar, digamos, imaginándote a dónde te quieres ir. El otro tema que es muy importante es cuál es el... Si vas a hacer una maestría, las maestrías son mucho más especializadas y tienes que ir identificando sobre qué quisieras hacer la maestría. Como esto no es sencillo, lo más importante es que te contactes con profesionales de tu área, con gente que haya hecho colgados, con lugares que no te interesaría ir y puedas ir revisando la información para que estés más claro sobre a dónde quieres aplicar. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Ciérrenle. Entonces, una vez que tienes ya claro, digamos, cuál es tu interés o en qué te gustaría especializarte, ya es mucho más fácil el camino. Entonces, las maestrías también pueden ser de diferentes formatos. Estas podrían ser presenciales, semipresenciales o ahora, mucho más fácil, totalmente en línea. Hay programas diurnos y nocturnos y esto también está muy ligado a que hay mucha gente que está trabajando y no puede dejar de trabajar para hacer su maestría. Entonces, busca hacer una maestría en un horario nocturno en línea internacional, por ejemplo. Entonces, todo esto tienes que evaluar el momento que tú estás pensando en tu posgrado. ¿Dónde quieres estudiar? Eso también es súper importante. Entonces, aquí volvemos un poco a lo que decía Lazo al principio. Considera tus recursos económicos, tus posibilidades de conseguir una beca y tu nivel de idiomas. Mientras más idiomas hables, más puertas se te van a abrir, más posibilidades vas a tener para aplicar. Y hablando justamente sobre el tema de investigar y de verificar dónde te quisieras ir, tenemos al menos de la Universidad de las Artes, en cada una de las escuelas hay un miembro del Comité de Internacionalización. Esta es una persona a la que ustedes se pueden acercar y hacerle consultas y decirle, bueno, sabes que yo estudié, yo soy de esta carrera y me interesaría hacer una maestría en estos temas. Tú que me recomiendas, tú que conoces, tú que sabes. Y si él o ella no saben específicamente, tal vez les pueden recomendar conversar con alguien más. Y eso les va a ir, les va a ayudar a encontrar esa persona o esa información sobre en qué se podrían especializar. También es posible que en sus búsquedas se contacten con la institución de destino y pidan una entrevista y soliciten información adicional sobre un programa o una carrera que les está interesando. También es importante compararlos a los aspectos más importantes entre las universidades que han encontrado. Ustedes encontraron dos o tres programas que les parecen interesantes. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál tiene materias que son más cercanas a lo que yo quiero? ¿O tal vez el país está mejor ubicado? En fin, revisar todos los aspectos. Si pueden visitar el campus, bueno, si tienen esa posibilidad, es mucho mejor todavía porque van a poder ver las condiciones de vida que tendría un estudiante extranjero en ese campus. Continuemos. Las fechas a tener en cuenta. Todas las universidades tienen fechas de admisión. Entonces hay universidades que tienen fechas de admisión regular, que se abren siempre todos los años de los mismos meses, digamos. Y hay otras que son las rolling admissions. Eso significa que no hay ninguna fecha límite y están continuamente aceptando solicitudes. Eso también lo tienen que tomar en cuenta. Como ya vimos, hay que planificar. Hay que planificar con tiempo y saber cuál es tu fecha para entrega. Y si no tienes una fecha, pues te la puedes poner tú y decir, bueno, este año voy a aplicar, este año voy a hacer esto. Aquí tenemos un pequeño cuadro con algunas de las principales fechas para los países. Por ejemplo, en Alemania, si quieres aplicar al semestre de verano, tienes que aplicar hasta enero. Y si quieres empezar en el semestre de invierno, tienes que aplicar hasta julio. Entonces eso ya te da un poco una idea, una noción de cómo están trabajando ellos y de cuánto tiempo tienes para preparar toda tu documentación. En Australia, que es del hemisferio sur, para empezar en febrero tienes que aplicar hasta octubre y para empezar en julio hay que aplicar hasta abril. Bueno, estos son algunos ejemplos. Es decir, depende del país al que vayas, tienes que revisar las fechas que tienes para aplicar. Ya que estas pueden variar y estas que les estoy dando solamente una guía como para que entiendan un poco que normalmente hay dos fechas, porque igual de todas formas tienes que hacerlo con mucha anticipación. Sobre los idiomas, que es un poco lo que estaba diciendo la SUB, es súper importante que inviertan si ustedes están interesados sobre todo y tienen ya una noción o tienen ya algunos niveles de algún idioma como inglés o como alemán o como francés o como portugués. Ver si tienen ya la capacidad de dar estos exámenes, que estos son exámenes de certificación, que es lo que te suelen pedir las universidades y que no solamente te suelen pedir el examen, sino que te piden un puntaje. Yo voy a estudiar una maestría X y necesito tener un TOEFL de 90. Entonces, si tu nivel de inglés todavía no está como para ir a dar el TOEFL, piensa en invertir unos seis meses, tal vez un año de tu vida estudiando inglés para que puedas llegar a ese examen y superarlo y poder, digamos, hacer tu aplicación. Lo mismo pasa con el alemán, lo mismo pasa con el francés y recuerden que tenemos el centro de idiomas en la universidad, allí los profesores les pueden guiar con mucho detalle sobre cómo prepararse para estos exámenes, dónde se pueden dar estos exámenes, etcétera. Muchas universidades también tienen exámenes de admisión. Por ejemplo, y es importante saber si tienes que superar uno de estos exámenes, porque pueden ser exámenes que son complejos o exámenes que igual que los idiomas necesitan un periodo de preparación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas instituciones que te piden el GIE y dar esta prueba no es fácil, digamos, no es una prueba así tan sencilla. Si bien es como genérica, es una prueba exigente. Entonces, debes prepararte apropiadamente para poder superar ese examen, tener el idioma y todas las otras cosas que te pida una universidad para poder aplicar. Todo eso también hay que tener en cuenta si es que tu lugar de destino pide exámenes de admisión. ¿Cómo son estos exámenes? ¿Cuáles son las fechas de estos exámenes? De aquí viene otra pregunta muy común y es ¿cómo financiar los estudios? Entonces, si puedes acceder a una beca, súper chévere. Si no puedes acceder directamente a una beca, también puedes financiar desde instituciones privadas. Entonces, esta información que tenemos aquí, digamos que es temporal en este mismo momento con el cambio de gobierno y con las nuevas leyes que quieren aplicar a las tasas de cambio, reformas en bancos y demás, podrían modificar. Pero lo que sí les da una señal es de que existe desde la banca privada financiamiento para estudios en el extranjero. Cada banco que realiza estos financiamientos tiene sus propios requisitos y sus propias limitaciones. Entonces, sepan que existe, revísenlo si les interesa y esta es otra fuente que les puede servir para hacer sus viajes. Puede ser que ustedes se consigan media beca o que tengan una universidad en España, por ejemplo, que les dice, bueno, ustedes no tienen que pagar por sus estudios, pero van a tener que pagar por su alojamiento. Entonces, en esos momentos puede ser importante o interesante, dices, bueno, ya más de la mitad está pagado, yo solo tengo que pagar mi manutención por seis meses, un año. Y pides una de estas becas. Ese es un ejemplo. Y aquí les hemos preparado un cuadro también con los principales lugares para investigar becas, que esto seguro les va a parecer interesante. Aquí tenemos los principales, ¿no? Las becas de CNSI que engloban todas las becas que recibe el gobierno, digamos, y las publica. Ahí tienen no solamente becas académicas, sino también de capacitación. Tenemos el servicio alemán, que es del gobierno alemán. Ustedes entran al DAD. Ahí no solamente hay estudios en alemán, también hay estudios en inglés. Igualmente en Australia, la Endeavor Scholarship, por ejemplo, es una beca muy completa del gobierno australiano. Ahí pueden ver otras opciones también. Esta página de la Estudios Internacionales abarca ofertas de becas de varios países. Ahí también pueden ingresar y buscar otras becas. Becas específicamente de artes. No es que te dicen, esta es beca solo de artes, sino que tú entras, digamos, a cada una de estas páginas y buscas tu materia, buscas tu interés y ves si están ofertando becas en ese sentido. Por si acaso, esto también es una pregunta muy frecuente. De aquí tenemos el gobierno de Canadá. Casi todos los gobiernos van a tener alguna forma de beca, sobre todo gobiernos de países desarrollados o países de renta media. Entonces, por ejemplo, en Chile entras para becas para extranjeros. China tiene un montón de becas. Corea tiene un montón de becas y son para estudiar en inglés. Las becas de la Fundación Carolina también son muy solicitadas porque son becas en España. Y son, bueno, estudios en español, universidades de calidad. Son muy competitivas también. Tenemos la comisión Fulbright. Hoy día vamos a tener el testimonio de una becaria Fulbright. Así que aprovechenla. Becas en Finlandia para pre y posgrado. Campus France. A los que estuvieron presentes, nosotros como dirección organizamos una charla con justamente Campus France en las que se explicaba cómo aplicar a estudios, a becas de estudios superiores en Francia. Si no pudieron estar presentes, escríbanos. Nosotros tenemos ese taller grabado y se los podemos compartir. Ahí también podrían haber becas en inglés. La mayoría en francés, pero también hay en inglés. Aquí tenemos las becas Chivening. Estas también se abren cada año. O sea, lo interesante, digamos, de esta oferta de becas de los gobiernos es que suelen ser regulares. Se abren todos los años y tienen un monto y un número, digamos, de becas que están otorgando siempre. Entonces tú, si tal vez no lo lograste este año, lo puedes volver a aplicar y volver a aplicar, ¿no? Y ir descubriendo también otras becas. Japón, Países Bajos, Taiwán. Todas estas becas son normalmente para estudios en inglés. Entonces, ahí se ve la importancia de conocer otro idioma, que les va a abrir muchas puertas. Y también las becas de Erasmus Mundus. La Dirección de Relaciones Internacionales también organizó un taller con Erasmus Mundus exclusivo para los estudiantes de la UARTES, en donde se explicaba cómo se funciona la aplicación. Esta beca es súper chévere. Es una beca completa que además les da manutención. Son dos años y tienen la oportunidad de viajar por varios países de Europa porque normalmente completar su posgrado involucra estar en dos o tres instituciones. Si no pudieron estar en esa charla, entonces les recomiendo que sigan a las redes de Erasmus Mundus. Ellos hacen charlas continuamente y capacitaciones. Ahora vamos a pasar a la documentación. Siempre les van a pedir un CV. Su CV debería ser, bueno, ustedes no tienen solo CV, tal vez muchos de ustedes les piden portafolio o les piden otros formatos de CV de presentación. Pero siempre es importante que sea corto. Nadie quiera recibir 10 hojas de CV. Cuidar la presentación, la legibilidad, la ortografía, etcétera. Poner información sobre tus conocimientos y experiencia. Ser coherente con las fechas. Estabas poniendo tu pasantía, estabas poniendo y no te acordabas bien como era y ahí confundiste las fechas. Eso no. Trata de ser muy riguroso. Si no sabes fechas exactas, así el 18 de diciembre, pon diciembre, febrero, al menos los meses del año para que no haya confusión. ¿Adecuar tu CV a las expectativas de cada institución? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, debes estar súper claro qué es lo que está buscando la institución a la que estás aplicando y adecuar el CV para que calce en esa aplicación. Entonces, para cada aplicación que tú hagas, modifica tu CV para que sea acorde a esa institución a la que estás aplicando. No siempre mandes el mismo y el mismo y el mismo. Describir las funciones que has realizado en cada uno de tus trabajos es más importante que poner el cargo. Tú puedes poner, no sé, analista. Y tal vez como analista no hiciste mucho o tal vez como analista tuviste un montón de responsabilidad y tuviste que tomar decisiones y tuviste que hacer un montón de cosas. Entonces, al poner tus, digamos, lo que hiciste, más que solo el cargo, vas a poder darle un realce a tu CV. Pedirle a otras personas que lean tu CV también es súper importante. Tú ya le leíste, juras que está hermoso, le pasas a alguien y dices, no entiendo a ver de qué se trata, qué es de esto. O te puede dar una, te puede decir está muy largo o está repetitivo o te puede, siempre, digamos, otros ojos te van a ayudar a mejorar tu CV. Incluye una carta de presentación. Esto es cada vez más común, incluir una carta de presentación o incluso un video en la que explicas por qué te motiva esa universidad y el programa que quieres estudiar. Y la que es súper, súper importante es tu carta de motivación. Entonces, esa carta de motivación debes cuidarla mucho, debes hacerla con mucho, con mucho detalle y buscando destacar. Tienes que entender bien qué es lo que te está pidiendo tu universidad de destino y tratar de hacer, relucir por qué eres diferente o por qué tu postulación es más importante que la de los demás o más relevante que la de los demás o por qué serías bueno, qué aportarías también a esa universidad, cómo esa universidad te puede cambiar a ti también, etcétera. Entonces, la carta de motivación, igual que el CV, no puede ser el mismo, digamos, a todas partes donde vayas. Tienes que irle cambiando. Entonces, ahí, uy, me pasó. Eh, espérenme un ratito. Ya, entonces estamos en la carta de motivación. ¿Qué quieren leer? O sea, busca ejemplos de cartas de motivación, pide personas que conozcas que hayan hecho cartas de motivación y hayan tenido éxito, busca en el internet. Entonces, aquí, lo importante es entender lo que busca. O sea, yo estoy aplicando a esta institución que es súper enfocada a las artes visuales, entonces voy a tratar de buscar o ver otras cartas de motivación que haya hecho gente que participó ahí o entender cuál es el objetivo de esa institución y aplicar en función de eso, personalizar los ensayos para cada una de esas universidades y estos sitios que están aquí te pueden ayudar porque estas aplicaciones, digamos, muchas veces serán en inglés, entonces te ayudan con tips, con gramática, con cómo mejorar, digamos, tus cartas. Esas son las sugerencias de esos lugares y otra pregunta que también es frecuente que tenemos aquí, cómo se hace el reconocimiento de títulos extranjeros y esto también podría cambiar, sabemos que el nuevo gobierno está cambiando la ley de educación superior, pero por el momento hasta mediados de enero de cada año se publica en la página del CENESIT una lista de instituciones extranjeras en las que se reconocen los títulos inmediatamente. Entonces, básicamente, vos vienes con tu título de esa institución bien legalizado, apostillado, lo ingresas y de una se registra tu título de educación superior. Si ese no es el caso, entonces la CENESIT tendrá que abrir un comité y eso puede tomar mucho más tiempo, o sea, si tu universidad no está en ese listado. Y para más información sobre ese tema, digamos, específicamente, es mejor visitar la página del CENESIT y salir de dudas directamente sobre la tramitología del reconocimiento de título una vez que regresas. Muchas gracias. Ahorita me gustaría darles un momento para que hagan preguntas antes de pasar con los testimonios. Yo tengo una pregunta. por favor. Sí, me quiero comunicar con el representante de las relaciones internacionales de cine. ¿Con quién me comunico? ¿No tiene como una lista o algo así? El del comité de internacionalización es Andrés Dávila al momento. Gracias. Buenas noches. Tengo la misma pregunta, pero en torno a la carrera de danza. Lorena Toro para artes escénicas. Gracias. Una recomendación si quisiera hacer, pueden obviamente direccionar sus consultas a ellos, pero también les pedimos por favor que nos pongan en copia a nosotros por si algo les falta mencionar a los compañeros docentes, por favor. Sí, en el chat tenemos algunas preguntas. Hay una de Carla Sosa que dice si en Francia solo se puede aplicar para una vez al año. No, yo creo que tienen dos, pero va a depender de la institución a la que quiera aplicar. Entonces, tiene que revisar ella primero siempre en la institución y en la institución le dirán con más lujo de detalles digamos las fechas y demás. Igual siempre es bueno que piense que solo es una vez al año porque le va a tomar como un año recoger toda la documentación y los papeles y hacer la aplicación. Ok. Ya, José Luis Jaco me también pregunta si es que se puede aplicar con un título obtenido por validación de trayectoria. Si tu título está, si tu título es válido en Ecuador, digamos, y está registrado, no deberías tener ningún problema en aplicar. O sea, tienes que ver los requisitos de la institución de destino, no los de nuestro país, sino del país al que vas. Si quiero aplicar un pregrado en producción musical, ¿puedo empezar desde ya o es muy tarde? Daniela, no sé cuándo es ya para ti, pero si estás, digamos, en los últimos semestres, ya podrías empezar a buscar sin problema. Tú normalmente vas a poder aplicar con, dependiendo de la universidad de destino, al menos la carrera terminada. Hay otras que te dicen, no, tiene que haber ya graduado y hay otras que te dicen, si ya cursaste todas las materias, puedes empezar a aplicar hasta que te logres graduar. Eso también depende de la universidad de destino. Aplicar solo posgrados o pregrados también. Hay becas de pregrado también. Puedes buscar en la mayoría de los lugares en los que les mostramos en las diapositivas, hay también becas de pregrado. desde qué semestre se puede aplicar a los intercambios a partir del tercer semestre cursado y los intercambios pueden ser de seis meses o máximo un año. ¿Cuántas veces puedo aplicar si ya me fui una vez puedo volver a aplicar en otra parte o en la misma? Naomi, no sé si te refieres a intercambios o a becas. ¿Becas? ¿Cuántas te puedas ganar puedes aplicar? No hay límite. Si me voy a Francia, ¿qué pruebas debo dar allá? Paula, yo creo que a ti te va a servir muchísimo la charla que hizo Campus France para la aplicación porque nos escribes internacionales y nos solicitas el video de ese taller y ahí vas a poder ver con más detalles si tú ya hablas francés entonces puede ser algo muy interesante. Entonces los convenios aplican exclusivamente para intercambios. Emilia, los convenios aplican para el establecimiento de relaciones académicas entre dos instituciones a nivel de estudiantes lo más interesante para ustedes es intercambios a nivel de docentes de universidad de biblioteca de rotación de obras de etc. Tenemos también es interesante para toda la universidad pero sí los convenios no dan becas y sirven para hacer intercambios estudiantiles dependiendo de cada destino hay condiciones diferentes. Si estoy en año de graduarme y quiero hacer un máster en la Sorbonne ¿cuándo debo empezar a realizar el trámite? Yo te recomendaría Víctor que también primero revises dónde o sea qué maestría quieres aplicar cuál es tu nivel de francés cuánto te faltaría para poder digamos ingresar a estudiar en francés al 100% y verificar las fechas de la Sorbonne para la aplicación a ti también te recomiendo que nos pidas ese taller del Campus France si estás interesado en estudiar en Francia y si es de intercambio cuántas veces te puedes ir de intercambio debes pensar que cuando te vas tú de intercambio te vas un semestre digamos y no necesariamente el currículo del lugar de destino va a ser exactamente igual al currículo del lugar de donde sales entonces mientras tú te vas va a haber unas materias que avanzas y otras que no entonces es una respuesta difícil cuánto tiempo tienes para hacer tu carrera también podría preguntarte es complejo la universidad nos ayuda con los trámites la universidad les acompaña en su aplicación es decir nosotros si tú estás haciendo esto para los intercambios si tú estás haciendo un intercambio estudiantil nosotros nos vamos a contactar con esa universidad les vamos a decir que hay una persona interesada y les vamos a informar sobre los trámites tú debes hacerte cargo de recoger la documentación de escribir las cartas de estar al día con los tiempos para la gente que está aplicando a becas nosotros estamos creando estos espacios justamente para darles un poco de información de metodología de pasos a seguir y también podemos dar consejos y guiarlos pero no podemos darles aplicando digamos nosotros siempre vamos a estar para acompañarlos en su proceso siempre pueden escribirnos y nosotros les vamos a guiar digamos se puede postular un doctorado normalmente Kevin Ramírez te van a pedir de ley que hagas una maestría entonces muchos programas lo que tienen es la posibilidad de haces dos años de maestría y enseguida enganchas con el doctorado o puedes tú elegir digamos hacer tienes que hacer una maestría para hacer un doctorado no puedes irte directamente al doctorado hasta donde yo sé eso no pasa pero es súper interesante que hagas la maestría porque ahí te vas a ir especializando porque un doctorado es la súper súper especialización entonces está bien que tengas tu maestría para irle cogiendo el tin mi puntaje cuenta mucho para irme al extranjero yo diría que sí sobre todo si estás buscando una beca me parece que también miran otros aspectos porque claro tienes muchísima gente con muy buen puntaje y tiene no sé además hace voluntariado habla cinco idiomas es súper líder pero sí las becas son normalmente de excelencia mínimo un 70% mínimo ¿existe algún convenio con Rusia para el intercambio y si es el caso este intercambio aplica para privadas o del Estado no tenemos convenios con Rusia ¿cómo se consigue una beca? ese fue el taller de hoy día todos están invitados si tienen más dudas o preguntas a escribirnos digamos a internacionales y les podemos guiar un poco más Manu te interrumpo un ratito estaba viendo que alguien preguntaba sobre la certificación del TOEFL recuerden que para hacer el examen del TOEFL o del DELF siempre cada estudiante tiene que hacerlo eso aparte entonces hay un hay un costo por eso en el caso del TOEFL dura hasta me parece dos años y para el tema de la certificación del francés y se les dura para toda para toda la vida así que el DELF lo más pronto posible y como les digo les dura para toda la vida los voluntariados son similares a las actividades extracurriculares que realiza un estudiante no todos depende de la actividad voluntaria la que tú realices pero también como dijo Manu cada oferta para aplicar a becas tienen que fijarse cada uno en los requisitos que piden hay algunos que hacen de repente más énfasis en voluntariado otros tal vez que no otros en actividades que tienen que ver más con liderazgo o sea depende también a la actividad a la que van a aplicar eso yo aquí un detalle Daniela pregunta sobre lo del intercambio como es los intercambios son con nosotros nos escribes a la dirección de relaciones internacionales aquí hago un pequeño paréntesis y les comento que es bien importante que sepan que este año está súper difícil hacer intercambios presenciales por la situación de pandemia esperemos que para el 2022 con el incremento de vacunas haya una mayor receptibilidad de estudiantes extranjeros y de apertura de las instituciones porque la mayoría está ahorita en semipresencial entonces si ustedes lo que quieren es un intercambio presencial hay que estar atentos al próximo año porque este año ha sido casi imposible no tenemos convenios con ningún instituto en Australia y el voluntariado normalmente es un plus si tú amas los animales y haces voluntariado con PAE por ejemplo lo puedes poner en tu CV y eso podría considerarse un plus en tu aplicación para una institución que tome en cuenta el voluntariado si tú lo que quieres es aplicar a temas de voluntariados internacionales eso es otra cosa totalmente para aplicar Erasmus que certificado de inglés te pide la organización te pide ahí el sotofel y va el puntaje va a depender del lugar al que estés aplicando o sea no hay uno solo para todo Erasmus pero si tú estás aplicando para derecho tendrás un puntaje y si estás aplicando para me invento literatura tendrás otro puntaje las universidades con las que tenemos convenio Allison están todas en el SGA el rato que tú ingresas puedes ver ahí todos los convenios con los que tenemos al correo de bienestar las chicas de bienestar nos darán su correo electrónico para que puedan pedir la la de hoy día y ahorita sí me gustaría antes de que se nos acabe el tiempo por favor pasar a a los testimonios de la vida real de gente que se ha ganado becas entonces tenemos para empezar les quiero presentar a Diana Guevara ella es ahorita especialista de seguimiento de sentencias y dictámenes constitucionales de la corte constitucional ella ha sido becaria en el city fulbright me parece súper interesante que escuchen su testimonio porque ha logrado ganarse dos becas a que vean que es posible gracias manu y muchísimas gracias sus añata la universidad de las artes por la invitación creo que manu ya les dio un buen una buena explicación de el procedimiento que se debe seguir cuando uno quiere estudiar en el extranjero el problema o inconveniente de estudiar en el extranjero obviamente son los elevados costos que esto implica y por ejemplo solamente colegiatura en Estados Unidos puede ir desde entre 30 hasta 60 70 mil dólares del año solo de colegiatura eso sin dejar de lado obviamente sin considerar los costos de vivienda el costo del seguro de salud pero a la final el tema con la aplicación a las becas es que uno tiene que buscar con tiempo cuando yo hice el procedimiento para la beca Cenecit yo fui a una universidad en el Reino Unido University College London para una maestría en política pública internacional y yo apliqué dentro de la convocatoria de universidades de excelencia en ese entonces era un procedimiento fácil entre comillas desde la beca en el que uno tenía que tener la aceptación incondicional de la universidad y con eso el Cenecit facilitaba y daba la posibilidad de que ellos cubran con todos los gastos ahora en la práctica obviamente hay veces que uno no necesariamente va a tener clave que te cubra completamente todo mi caso justamente viviendo en el Reino Unido y habiendo hecho el presupuesto con dólares el momento en el que esto se traducía a libras de esterlinas y había una diferencia que a mí me tocaba cubrir y justamente coincidió con una de estas épocas en las que el gobierno estadounidense específicamente el Senado no se ponía de acuerdo para la aprobación del presupuesto entonces hubo lo que se conoce como un government shutdown el cierre del gobierno como tal entonces esto implicó que bajara un poco el dólar y subiera muchísimo la libra esterlinas ventajosamente pude cubrir con un poco de dinero que tenían por ahí ahorrados mis papis esta diferencia de la colegiatura que lamentablemente no cubría la beca de Cenecit porque también hay un tema que es súper importante que ustedes tienen que preguntar el momento en el que apliquen y se ganen una beca lean la letra chiquita revisen exactamente qué les va a cubrir y qué no les va a cubrir ahora no sé si es que tal vez ustedes habrán visto en medios o en redes que hay veces que cuando son becas del gobierno como tal se puede demorar un poco el tema de los desembolsos entonces uno tiene que si bien ya sabes que te toca el desembolso para los gastos de tu vivienda hay que intentar calcular un poco ahí tener un colchoncito del por si acaso se vayan a demorar más de lo de lo debido pero la conclusión ahí en realidad es aplicar con tiempo y sobre todo cuando no son solamente becas de nuestro gobierno como tal sino que son becas de otros gobiernos cómo funciona el proceso de la beca Fulbright la beca Fulbright uno tiene que aplicar un año de anticipación es decir para los que están las personas que están siendo consideradas en este momento para el proceso de la beca Fulbright ellos tenían que haber aplicado me parece que hasta mediados del mes de marzo están en este momento en el proceso de selección tienen entrevistas me parece que en una o dos semanas y a las personas que seleccionan para la beca Fulbright da un seguimiento completo no es que quienes han sido seleccionados viajan ya este mes de agosto sino que lo hacen el próximo año porque una de las ventajas de la beca Fulbright es que ellos hacen todo el acompañamiento de tu proceso de aplicación te ayudan a identificar universidades que te puedan ofrecer lo que tú estás buscando si bien como parte de la aplicación uno tiene que ya decir me interesan estas dos tres universidades parte de lo que hace Fulbright este guía te dice ok si tú quieres hacer tu maestría en derechos humanos estas son buenas universidades y te ayuda y te da la posibilidad de identificar universidades que probablemente tú no las habías considerado pero que ellos saben que te van a dar esa posibilidad de tener una beca de colegiatura completa ¿por qué? porque considerando el nivel económico de nuestro país y cómo está evaluado internacionalmente la beca Fulbright a nosotros ecuatorianos no nos cubre la colegiatura lo que significa que nuestra aplicación en la universidad como becario Fulbright tiene que intentar asegurarte la colegiatura entonces parte de la guía que te hacen tanto el analista que tiene que está aquí en Quito como tu analista en Estados Unidos cuando empieza el proceso de aplicación es guiarte para identificar esas universidades que ellos saben que tienen los fondos que te van a facilitar a ti a poder en realidad hacer los estudios en esa universidad pero en realidad me imagino que ustedes están preguntando pero ok me estás hablando un poco del proceso cuando ya te ganaste la beca ¿cómo lo haces? en realidad Manu ya les explicó porque a la final mucho es de exactamente lo que te piden las universidades el tener una buena carta de motivación que refleje quién eres tú qué es lo que quieres hacer y generalmente las becas tanto de nuestro gobierno o del extranjero lo que buscan es identificar esas personas que van a lograr dar y hacer ese extra por su país porque generalmente las becas de los gobiernos extranjeros de Fulbright que es el gobierno estadounidense de Chiming que es el gobierno británico implican que uno tiene que regresar al país es parte del acuerdo de igual manera como la beca que nos que otorga CEMESIT ellos también te piden que tú regreses al país porque además de a facilitarte y darte la posibilidad de estudiar allá parte del intercambio es justamente este intercambio cultural y es mucho de la base que también tienen estas becas de cooperación internacional que ofrecen los diferentes gobiernos entonces es súper importante que el momento en el que ustedes quieran y estén pensando en aplicar primero identifiquen no diría yo solo universidades busquen los programas que ustedes crean que son ideales para ustedes por ejemplo yo cuando fui a Cary a Fullbright muchas personas me preguntaban ay pero ¿por qué no aplicas a Harvard? ¿por qué no aplicas a Yale? como que las universidades top que todo el mundo tiene en la cabeza en Estados Unidos y mi respuesta era simple esas universidades no ofrecen el programa que yo estoy buscando yo buscaba una maestría en derecho internacional y estas universidades no ofrecían el título como tal entonces uno tiene que buscar el proceso el proceso es largo puede ser hasta un poco tedioso yo me porté bastante organizada sobre todo cuando estaba aplicando para la primera maestría y de hecho hice un Excel armé un Excel con las universidades y los requisitos y las fechas top en la que tenía que yo enviar la aplicación porque a la final es un proceso largo uno no aplica solo una universidad cuando estás en el proceso sino aplicas a varios y tienes que tener súper en cuenta qué requisitos están pidiendo cuánto van a pedir del TOEFL o del IELTS o del DELF porque eso a la final es un factor que te va a diferenciar y puede permitir que entre a la universidad o puede decir no ¿sabes qué? next y también como dijo Manu las notas pueden jugar un factor importante porque a la final cuando uno busca la beca ellos también buscan excelencia buscan asegurar que esa persona va a tener éxito en los estudios entonces ¿cómo logran identificar eso? se basa un poco en la historia ¿no? es como que piden tus transcripts de notas entonces ven cómo te ha ido en qué has fallado en qué no has fallado y es importante que ustedes vayan pensando no estoy segura de qué años o de qué niveles están todos aquí yo creo que están un poco tal vez mezclados si están por graduarse a mitad de la carrera pero es importante que ustedes vayan viendo si quieres estudiar afuera empieza a buscar requisitos si es que tu interés es irte a estudiar a Europa revisa ¿qué no más te puede pedir una beca Erasmus Mundus? son bastante competitivas pero a la final y un tip ahí sí que les voy a dar uno tiene que jugar la carta de yo soy ciudadano ciudadano ciudadana latinoamericano yo les voy a dar ese toque adicional a las clases qué es lo que yo voy a aportar porque a la final uno tiene que aprender a venderse y es es difícil toma tiempo pero la recomendación de Manu de hacer que alguien más lea se ve también aplica para las cartas porque puede que para uno la carta esté bien escrita y tenga sentido pero si alguien más la lee te dice no entiendo qué quieres decir con esto o empieza de otra manera porque tienen que pensar que tanto como cuando están aplicando a las maestrías los diferentes programas y a las becas las personas que revisan los perfiles las aplicaciones leen un montón entonces probablemente van a leer las primeras dos oraciones y ver si es que les gustó o no les gustó para seguir leyendo es un proceso que toma tiempo pero intenta encontrar esas personas que ustedes saben que les podrían ayudar y revisando no quiero alargarme mucho pero si es que tenemos tiempito abierta a preguntas creo que podemos seguir con las otras dos chicas de una vez y vamos recogiendo las preguntas del final qué les parece entonces sigamos ahorita le toca a la Andrea Andrea Martini por favor muchas gracias Manu hola a todos qué lindo poder estar aquí con ustedes y bueno compartirles un poquito de cómo fue mi experiencia con la beca BLIR UOS que es de una organización belga entonces yo quiero iniciar diciéndoles que yo tenía varias dudas acerca de estudiar en el extranjero primero porque uno dice número uno no tengo plata número dos me da miedo estudiar en otro idioma y cuando yo me gradué de la universidad uno de mis profesores me dijo Andrea cuando vas a empezar a aplicar a maestrías y yo le dije pero me acabo de graduar me acuerdo que fue eso fue en la misma ceremonia de graduación y yo dije es muy pronto no sé si estoy lista pero lo que él me dijo es que Andrea tú no te vas a ganar la primera beca a la que apliques así que tienes que aplicar a 200 para ver si de esas 200 te ganas una entonces y me dijo eso puede no pasar este año puede no pasar en dos años entonces tú tienes que estar segura de que tienes que tener mucha paciencia en este proceso y mientras más pronto empieces es mejor entonces yo dije bueno está bien aunque no estoy tan segura o bueno tal vez no es seguridad sino que de todas maneras da un poco de miedo cuando uno recién se gradúa a tener una claridad exacta digamos de lo que uno quiere hacer pero bueno con miedo y todo apliqué yo recuerdo a una beca de la Fundación Carolina que era la que yo más quería de hecho porque quería estudiar en España en español y apliqué a esta beca que me terminé ganando que es la beca Blir UOS de la organización Blir en Bélgica entonces bueno finalmente después de unos meses me anunciaron que me gané la beca y la verdad es que no podía estar más feliz porque finalmente esta beca que me gané yo era una beca completa o sea era una beca que cubría la colegiatura y cubría también la estadía en el lugar de hecho ellos cubren el pasaje cubren los trámites o sea de verdad es una beca que cubre absolutamente todos los costos y en ese sentido yo puedo decir que definitivamente yo no me faltó el dinero en ningún momento cuando yo hice este bueno pues todo este proceso entonces yo sé que Blir por ejemplo es una organización que no es tan famosa como otras organizaciones pero bueno también otro tip que les puedo dar es que traten de buscar en diferentes lugares hay muchísimas páginas que tienen que ofrecen becas y normalmente cuando uno escucha alguna charla sobre becas se repiten ciertas organizaciones que suelen ser muy muy competitivas pero bueno también hay otras organizaciones hay otras universidades hay fundaciones que pergan becas entonces bueno en ese sentido yo les recomiendo muchísimo empezar a explorar y si todavía no se gradúan pues mejor intenten ver qué tipo de programas les interesan en otro lugar intenten ver diferentes opciones de maestrías de intercambios creo que siempre es importante como han mencionado mis compañeras mil veces hoy creo que es súper importante hacer todo este proceso con tiempo porque no va a pasar de la noche a la mañana no va a pasar no es como que uno dice ah quiero estudiar en tal lugar y mañana me voy y todo pasa súper rápido todo se demora un montón de tiempo porque incluso hasta los trámites de la visa como aplicar a una visa de turista en cualquier lugar se demoran un montón de tiempo entonces sí es importante que tengan eso súper claro también es importante que piensen si realmente están preparados para esta experiencia también y con esto no quiero desmotivar a nadie ni nada parecido pero yo en particular cuando estuve estudiando en Bélgica tuve una compañera por ejemplo que ella llegó súper emocionada de estudiar en Bélgica etcétera etcétera y terminó en una situación bastante difícil porque tal vez no estaba preparada todavía para ese ese cambio en su vida de irse a vivir a otro lugar lejos de su familia en un clima distinto son cosas que a veces uno no piensa porque uno dice no yo me quiero ir a otro lado qué lindo pero el cambio a veces es muy duro para algunas personas entonces ese es un tip que yo les daría de manera muy personal porque lo viví con esta amiga que era de Nicaragua de manera muy cercana y es que tienen que pensar bien si están realmente preparados para ese tipo de situación porque también tienen que prepararse para el rechazo porque como les decía así así como como uno quiere ganarse una beca aplica doscientas y te rechazan 199 veces y va a llegar esa una que finalmente si te acepte y con eso de la aceptación también es importante pensar en cuál es el nivel de la universidad a la que estoy aplicando porque tal vez yo digo bueno si yo estudié X carrera aquí y voy allá y claro yo ya sé sobre este tema pero muchas veces uno llega y el nivel de complejidad de algo que uno ya vio en la universidad cambia entonces puede ser bastante complicado para algunas personas y bueno fuera de que también el idioma al menos a mí me pasó con el idioma que yo siempre dije no yo sé hablar inglés y yo di mi TOEFL y mi nota está súper bien para poder aplicar y estudiar allá y llegué y dije Dios mío ¿en qué me metí? dije ¿en qué me he metido? pero bueno finalmente yo creo que con mucho esfuerzo y dedicación uno logra cumplir con todos los requisitos uno logra cumplir con todos los tiempos también porque hay algo que tenemos aquí en Ecuador en general y es que a veces nos demoramos un poco con las cosas o a veces enviamos ciertas cosas tarde pero en muchas universidades europeas por ejemplo ellos dicen este es el deadline esta es la fecha tope y esa es la fecha tope y no hay perdón de nadie en ese tipo de cosas entonces sí es súper importante que sean organizados con todo lo que tengan que hacer para que no se les pase porque realmente como Manuel mencionaba en muchas universidades el proceso se da una vez al año entonces si se les pasa ya se les pasa hasta el otro año y eso es todo un año en el que uno se queda como que bueno ¿y ahora qué hago? entonces sí es importante que se organicen mucho con eso y una cosa más que he aprendido yo en lo general en general es que una beca te lleva a otra beca y bueno Diana es un ejemplo de aquello yo creo que una beca te lleva a otra beca entonces siempre es importante que traten de ganarse tal vez becas o traten de aplicar a programas al inicio que no sean tan grandes que sean programas cortos traten de aplicar a becas aquí mismo en Ecuador con organizaciones que tengan que ver con liderazgo una fundación que yo recomiendo mucho aquí en Ecuador es Fundación Fidal que es de la expresidenta Rosalía Arteaga bueno yo participé en su programa y finalmente yo siento que mi carta de mi carta de recomendación para la universidad a la que yo apliqué en Bélgica iba firmada por ella yo siento que eso fue muy importante en mi proceso porque ella literalmente firma como expresidenta del Ecuador entonces conectarte con otro tipo de personas te ayuda muchísimo a darle ese realce que tal vez uno necesita porque como dicen todo el tema de las becas es muy competitivo y cuando uno tiene que competir con tantas personas uno necesita agarrarse de todo lo que tiene entonces si tú has hecho muchos cursos si tú has estado en redes de liderazgo si tú has hecho voluntariados o sea todas esas cosas suman porque gente con buenas notas hay un montón gente o sea digamos lo ideal es tratar de decir yo me destaco porque yo además de que hago esto hago tal hago tal hago tal porque a fin de cuentas es una competencia es una competencia y por más de que uno dice sí todos lo vamos a lograr y todos queremos lograrlo pues no siempre todo no realmente en el caso de Blir por ejemplo por cada carrera le ofrecen dos becas a ecuatorianos y eso depende mucho también de qué tan bien se comportan los ecuatorianos cuando van bueno cada persona de cada país cuando van a estos lugares es decir si ellos ven que los ecuatorianos que becan tienen un muy buen rendimiento van luego a decir bueno si los ecuatorianos rinden súper bien otorgamos una tercera beca para Ecuador que de hecho eso pasaba con Filipinas con la organización en la que yo estudié porque ellos daban diez becas a los filipinos o sea era una cosa súper abismal entre las dos becas que le daban a Ecuador y las diez becas que les daban a los filipinos entonces bueno en fin eso es más o menos lo que les puedo contar traten de hacer una hoja de ruta que los lleve a estudiar a donde ustedes quieren si ustedes saben que la universidad donde quieren estudiar o la beca que se quieren ganar es demasiado competitiva no traten de aplicar directamente la beca sino traten de decir bueno este año voy a participar en tal programa este otro año voy a inscribirme en este curso de liderazgo en este otro año y así hacer diferentes actividades va a ser lo que van a sumar a que ustedes realmente se puedan ganar tal vez esa beca para una maestría en el extranjero entonces eso ahora le toca a la SU nos va a contar su experiencia sobre tu pregunta José Luis de los rangos del límite de edad eso depende mucho del país y de la institución que te diga cuál es el límite va a depender mucho SU por favor bueno muchas gracias gracias a todos también por por intervenir por esos ánimos también creo que mis compañeras ya también lo han dicho todo bien consolidado de alguna manera o sea algo que yo tal vez quisiera hacer un poco de énfasis es que no esperen a graduarse para recién tener una experiencia en el exterior en mi caso yo por ejemplo mi experiencia fue algo más que yo empecé a labrar el camino desde que yo estaba cursando mis materias de tercer nivel por ejemplo entonces yo por ejemplo fui becaria cuando estaba en la universidad cuando estaba cursando mis estudios de tercer nivel fui becaria de un programa del departamento de estado de eeuu y tal como menciona andrea eso ya me abrió más puertas a ser como como te identifico a ti para darte una beca porque ya te becó el departamento de estado por un lado y también estás demostrando tus conocimientos de inglés en esa época bueno hasta el día de hoy también me involucro bastante con el tema de actividades sociales o de actividades voluntarias y como también mencionaron las chicas hace un momento todos entramos a competir o sea tal vez va a sonar un poco cruel lo que voy a decir pero sus compañeros que están ahí es su competencia entonces ustedes lo que tienen que hacer es básicamente también como dijo Diana es saber venderse ustedes son artistas también artistas en formación algunos ya son artistas emergentes otros hasta artistas un poquito más consolidados y a lo que voy también es cuando uno revisa el portafolio de un artista o sea asegúrense que está en la página web por ejemplo asegúrense de que tienen redes sociales de que están poniendo sus obras asegúrense también de que están en dos idiomas si es posible y como les digo también no esperen un poco a tener esta experiencia ya al final o sea si existen oportunidades para que ustedes realicen un intercambio durante su tercer nivel háganlo porque les va a ayudar en el hay por ejemplo las chicas dicen que aplicaron ya un montón de becas yo la verdad cuando ya terminé mi tercer nivel y mis estudios dije quiero irme a Finlandia y quiero esta universidad y apliqué a ese país a esa universidad y esa universidad me cogió o sea la verdad yo sí fui una suertud en ese sentido porque como les digo ya venía labrando mi camino un poco entonces simplemente lo cogí y me salió entonces sinceramente yo pensaba que no me iba a salir porque también o sea Finlandia es un país que tiene su sistema educativo muy avanzado o sea es en sí muy difícil conseguir algo en Finlandia y en el tiempo que yo fui también fui muy afortunada porque en ese momento las colegiaturas como por ejemplo en Estados Unidos ustedes saben que mínimo te cuestan unos 25 mil dólares en Finlandia costaba 100 euros el semestre entonces yo terminé pagando por mi maestría de manera anual 200 euros el mes que es nada básicamente lo que tuve que cubrir básicamente en ese sentido fue obviamente el alojamiento pasajes esas cosas y como veía también el tema de los tiempos yo sí decidí hacer el tema del préstamo pero porque también me decidí un poco el préstamo porque la universidad o sea la maestría en mi universidad era bastante flexible o sea no te decía tienes que terminar tu maestría en un año tienes que terminar tu maestría en dos años o sea primero te decía estas son las materias que tienes que ver luego tienes estas si deseas puedes presentar un proyecto y si gustas también puedes trabajar y ellos te acoletaban un poco con el tema para unas prácticas profesionales y luego ya dependía de ti si es que tú querías quedarte allá o lo que fuera entonces yo ya había cumplido con mis materias hice el proyecto y adicional al proyecto trabajé también y luego pude quedarme casi un año en Bélgica entonces yo claro yo lo que estaba haciendo también un poco ahí era como tomando toda toda la oportunidad que tenía aprovechando un poco esa flexibilidad que me daba mi programa yo estudié en la Universidad de Artes de Helsinki y claro los finlandeses son bastante flexibles en ese tiempo bueno hasta ahora lo son pero lo que voy es que no son de repente como otras universidades que te dicen termíneme la maestría en un año o a veces las limitaciones con la beca es que tienes que realizarlo en un año y luego te quedas y tienes que vengar en los siguientes dos años yo no quería ese estrés o sea lo que yo quería realmente era como labrar un poco mi camino en el exterior y hacer mi hoja de vida un poco más internacional y menos mal digamos por la flexibilidad del programa pude hacerlo entonces por eso también es que yo pedí un préstamo en ese entonces al IES ahora es Banco del Pacífico pero bueno eso no sé qué más les podría decir algo que también quería mencionar y esto va un poco ligado con el tema que decía Carla o sea sí es difícil conseguir tal vez becas en el exterior para artes y cultura pero lo que les digo es que no es imposible o sea cuando yo quise esta maestría en administración cultural y ustedes chicos estudiantes lo saben que no existe en todo el mundo o sea yo me fui a la universidad y dije tiene que existir algún programa que me ayude para estudiar allá entonces efectivamente como les digo no 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 tuve que pagar una colegiatura como tal pero también cuando yo les escribí les dije oigan yo no tengo su mismo nivel de ingresos que un estudiante finlandesa regular entonces ¿cómo puedo ver yo las maneras? entonces me dijo ahí fueron muy amables y me asesoraron y me dijeron yo de ti lo que haría es pedir un préstamo y cuando tú ya eres estudiante el sistema finlandés también y nuestra universidad abre convocatoria a becas entonces por ejemplo había veces que te decía bueno y esta convocatoria se abre para alumnos extranjeros que estudian en nuestra universidad apliquen con algún proyecto realícenlo y ya y les damos un dinero y eso puede servirles también para su para sus gastos de alojamiento o sea era como un pago por el proyecto de alguna manera entonces yo presentaba proyectos y con eso me sostenía allá básicamente entonces eso también amplía un poco tus redes y a raíz de eso también empecé a tener digamos a trabajar como productor independiente entonces no es imposible a eso voy pero también como les decía comparto con las chicas el tema de que una vez que ustedes ya empiecen a fogearse con estas experiencias internacionales ya empiecen a realizar aplicaciones internacionales más allá de si las ganan o no es una práctica porque conseguir una beca conseguir un programa a modo internacional es una práctica entonces tienen que saber venderse tienen que saber venderse en los 5 minutes pitch en 5 minutos dígame de usted ¿por qué te tengo que seleccionar a ti? o sea ¿qué tienes tú que no tenga el otro? ¿qué te hace a ti diferente? entonces eso sí tienen que tener muy claro y como les digo es una práctica más allá del papeleo que lo tienen que hacer cuando ustedes vayan a una entrevista tener una respuesta inmediata estar con seguridad y siempre o sea como les digo estar con la solidez no sé así de decir yo soy útil para esto y me he exorzado en esto y quiero llegar a esto y ustedes me pueden ayudar en este camino o sea así como que ustedes son la última Coca-Cola en el desierto y los tienen que escoger ustedes entonces eso la verdad es algo que me funcionó a mí y bueno no me ha ido mal entonces los animo también ustedes pues para que tengan estas experiencias si quieren si están en posibilidades de hacer intercambios desde ya los animo a que lo puedan hacer también eso muchas gracias gracias chicas por sus colaboraciones gracias a todos ustedes por estar aquí hoy día por participar del taller si tienen alguna preguntita ahora es ¿cuándo veo una más? tengo un certificado C2 de Cambridge de inglés pero debo tomar el IELTS el TOEFL pero no maestría normalmente sí pero los requisitos no son requisitos país normalmente sino requisitos de institución entonces tú vas a aplicar a tal lugar o a tal beca y la beca te pide te dice los requisitos que necesitas y el puntaje que necesitas entonces normalmente sí si vas a estudiar en inglés vas a necesitar un IELTS o un TOEFL así es no sé si tienen alguna otra consulta que sea a las chicas becarias ¿cuáles serían las frases iniciales de manera muy general con la que empezarían una carta de intención imagínate te dicen aquí unas dos o tres y después te van a tener todas las mismas yo podría decir algo es que mucho depende del programa específico yo mis maestrías la una es en política pública internacional y la otra en derecho internacional entonces yo empezaba algunas empecé diciendo por ejemplo les voy a traducir un poco lo que puse en inglés y la idea general el haber crecido en un país con una inestabilidad política en el que en diez años tuvimos doce presidentes de alguna cosa así me dio paso a querer hacer algo diferente por mi país a querer luchar por en realidad lograr esa estabilidad que luego se transforma en un verdadero desarrollo económico y social entonces mucho va a depender en realidad del programa que tú vas a aplicar porque a la final lo que tú quieres es como que captar esa atención del que va a estar leyendo tu carta eso es chicos tienen que saber a quién le están escribiendo que era parte de lo que les decíamos en el taller o sea investiguen muy bien a quién se están dirigiendo quién es su público objetivo para que sepan qué decir cómo venderse qué es lo importante digamos para esa institución si ya no hay más preguntas creo que podemos agradecer a la Secretaría de Bienestar por haber creado este espacio gracias a ustedes bueno al parecer si ya no ya no tenemos más inquietudes muchísimas gracias chicas a todas ustedes susan manuela andrea y diana muchísimas gracias esta charla ha sido de mucha importancia creo que para todos y gracias también a todos ustedes chicos por haberse conectado por haber participado para los chicos que quieren que de pronto no pudieron estar yo tengo esta grabación y la voy a subir en un enlace una vez que esté ahí que la hayamos compartido en el enlace les voy a compartir por correo electrónico la dirección para que puedan acceder bueno este eso es todo muchísimas gracias chicos susan muchas gracias angie bueno como se les mencionó nos pueden escribir también a nosotras para mayor información no sé ahí les pusimos el correo internacionales arroba guardes.edu.es entonces eso chicos chicas muchísimas gracias también chao que tengan una buena noche chao gracias gracias dianita gracias gracias chico 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 chico